Vamos a presentar a la doctora Noelia Zuliani de Argentina, es una de nuestras doctoras de nivel internacional, quien estará dándonos el día de hoy sobre el manejo de insulina terapia desde el punto de vista de primer nivel de atención. La doctora es especialista en medicina interna otorgado por el Ministerio UVA, especialista en hematología, experta en hematología, jefe del servicio de la clínica médica en el Hospital Samick de Alta Complejidad, Copernic Kirchner, El Calafate, Santa Cruz, instrumentando una residencia médica en el Hospital de Samick. Bienvenida doctora, muchas gracias por su participación. Damos paso e inicio a su conferencia. Hola Estefanía, buen día, saludo a todos los presentes. En primera instancia quería agradecer la invitación al Comité Organizador del Congreso Internacional de Medicina Interna en Ecuador, en especial a la doctora Zambrano, que tengo el gusto de conocer y es una excelente profesional. El tema que me tocó dar es insulinización en la atención primaria, acá como el cartel que acaban de nombrar, esta soy yo, soy especialista en medicina interna, me formé en Buenos Aires, en la Universidad Nacional, en la UBA, hice la residencia en medicina interna en un hospital de gobierno de la ciudad, en el Hospital Tornudo, donde también hice la formación en hematología, y después hace ocho años que estoy trabajando ya en el Hospital Samick del Calafate, donde me desempeño como jefa de servicio e instructora de residencias, una residencia nueva que iniciamos nosotros, y el tema que nos tocó hablar en este congreso es el tema de diabetes, y cuando veía el título del congreso pensaba, ¿no? Medicina interna en tiempos de COVID, y tal vez gente que se acercó a preguntarme me dijo qué tenía que ver la diabetes con el COVID, o cómo se puede mezclar los temas. Y yo quiero contarles un poquito mi experiencia o nuestra experiencia en el hospital, abocados al COVID, dejamos los clínicos, salimos de lo que fue atención primaria y nos abocamos a internación y terapia intensiva, la realidad es que nuestros pacientes crónicos quedaron bastante a la deriva, sin accesibilidad a controles periódicos de salud y el acceso al hospital, porque las puertas estaban cerradas para todo lo que era control y solamente estaba para los pacientes graves con COVID, y al retornar la apertura de los hospitales post-COVID, nos encontramos con pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, en estadios muy avanzados, con complicaciones micro y macrovasculares, que cada vez más se acercaban al hospital, porque antes tenían miedo de acercarse al hospital, entonces llegaban con grandes complicaciones, muchos requirieron amputación, otros habían dejado de insulinizar, dejaron de tomar su medicación crónica. La realidad es que con esto iniciamos una evaluación de nuestra población y nos dimos cuenta que casi el 80% de la población diabética no estaba haciendo un seguimiento, implementamos un programa de asistencia diagnóstico y tratamiento y promoción de la salud en diabetes, y la verdad que desde que se implementó ya hace un año venimos creciendo bastante, se sumó al grupo de trabajo una diabetóloga ya formada e iniciamos la formación en diabetología, un grupo de clínicos, porque creemos que es fundamental y es una piedra angular en el seguimiento de pacientes clínicos. Bueno, ahí vamos a continuar. Esperen que reduzco esto. La diabetes entonces, como lo dije hace un momento, es un problema de salud pública, es la causa de mortalidad y la segunda causa de discapacidad en el continente americano, causa ceguera, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal terminal, es la primera causa de pacientes en diálisis, de amputaciones, hospitalizaciones, ya sea por infecciones o por otro tipo de patologías, complicaciones de su diabetes, se asocia al cáncer, a enfermedades psiquiátricas serias y a patología hepática. Esto genera altos costos sanitarios, pérdida de actividad laboral y descenso en los índices de crecimiento económico. El adecuado control glucémico disminuye todas estas complicaciones. Por eso es que es un gran desafío para nosotros como clínico poder cambiar la historia natural de esta enfermedad. Bueno, les voy a comentar un poquito de insulina. Insulina, hoy en día pensamos en insulina y la realidad es que accedemos a la insulina y la tenemos en la heladera de internación, en farmacia, o se lo recetamos al paciente y tenemos acceso a la insulina. Y acá en Argentina es una patología crónica que la cubre 100% la obra social y si no el Estado. Pero la realidad es que la historia de la insulina tiene 100 años nada más. En 1922 se descubre la insulina a través de dos investigadores que hacían pruebas con páncreas de perros y de ahí empieza la historia de la insulina. Primero con insulina animal. En 1923 se les entrega a estos dos médicos el premio Nobel de Medicina por haber participado en el desarrollo de este descubrimiento tan importante. En 1922 también ya se utilizó la insulina en pacientes jóvenes con diabetes tipo 1. La primera utilización, la realidad es que produjo una reacción anafiláctica muy grande y este tipo de insulina eran insulinas muy tóxicas para el cuerpo que a medida que fue evolucionando en el tiempo se fueron cambiando su formulación. En 1936 hay otro descubrimiento muy importante en la insulina que es la combinación de la insulina con la protamina y el zinc lo que da una liberación más lenta de la insulina y abre el camino para la insulina NPH. En 1955 se completa por la secuenciación de la insulina humana o sea en el 50, hace 70 años, tenemos insulina humana sintetizada de manera en el laboratorio para poder ser usada por los laboratorios. En el 75 se realiza la producción, muchos de nosotros debemos más o menos tener esta edad, con nosotros nació la producción de la insulina humana y como me comentaban mis compañeros un poquito más grandes acceder a tener insulina humana en el hospital o que el paciente pueda acceder a tener insulina humana y no de origen animal, hace unos años atrás, hace 30 años atrás era un lujo. Entonces por ahí pensarnos en qué momento estábamos de la historia de la diabetes y de su tratamiento. En la década del 90 se inició la producción de los análogos de acción rápida e inmediata y acá ahora en esta última edad, en el 2010, lo que se está probando son todos estos análogos de vida media bien larga. Entonces la insulina es una hormona que pesa 60.000 Dalton, tiene dos cadenas de aminoácidos unidas por dos puentes de disulfuro, y tiene una vida media de seis horas. ¿Cuál es el efecto de la insulina en nuestro cuerpo? El efecto de la insulina es puramente anabólico. La insulina se produce en el páncreas, a través de las células betas, una vez que es segregada a la sangre, lo que produce básicamente en tres tejidos fundamentales, que es el tejido adiposo, el hígado y el tejido muscular, es la captación de glucosa. En el tejido adiposo lo que va a producir es inhibir la lipogénesis y generar lipogénesis, en el hígado va a inhibir la gluconeólisis y va a producir glucogenesis, y en el músculo también va a producir la síntesis de proteína. O sea que, cuando tenemos glucosa en sangre y se libera insulina, lo que hacemos es ahorrar energía. Existe una secreción fisiológica de insulina, tenemos una secreción basal, que se mantiene constante, que lo que hace es inhibir la liberación hepática de glucosa, y una secreción de insulina posprandial, que como pueden ver acá en naranja, son picos de insulina que se producen luego de cada ingesta de comida. Luego a la noche, cae la secreción de insulina y queda en un basal que lo único que hace es inhibir la producción hepática de glucosa. Cada uno de estos picos lo vamos a ver reflejado en este gráfico, que se dedica a ver la secreción de insulina en cada fase de alimentación. Este es un gráfico luego de la infusión intravenosa de glucosa, que tranquilamente podría ser también bioral, y qué pasa en sujetos sanos y en sujetos con diabetes luego de la infusión de glucosa. Como podemos ver, en sujetos sanos tenemos una primer fase de liberación rápida de insulina, que es por las células beta, es la insulina preformada, y luego tenemos una fase de liberación lenta, que es insulina, que va produciendo el islote en el transcurso del tiempo, que son más o menos una hora y media. Como pueden ver en marrón, los diabéticos tienen la primera fase de secreción inhibida, o sea, no la tienen. Y ese es su déficit de secreción de insulina. Esto sería un gráfico que nos expresa la secreción de insulina basal en color gris, y después los regímenes de insulinización, que lo que querrían hacer, o a lo que queremos lograr como médicos, es llegar a esta secreción fisiológica. Entonces, utilizando una mezcla de insulinas de acción larga o basal, más insulinas de acción corta, lo que hacemos sería imitar una secreción fisiológica del páncreas de insulina. Hay muchas insulinas, y la clasificación básicamente es por el tiempo de acción. La insulina ultrarápida, como la lulicina, la spártica y la líquido, tienen un inicio de acción de 15 minutos, fíjense con la insulina corriente que tiene una hora, es mucho más rápida, es ultrarápida, un pico de acción de una hora y una duración de 3 a 5 minutos. La insulina rápida tiene un inicio de acción de una hora, un pico de 2 a 3 horas y una duración de 6 a 8 horas. Esta es la insulina corriente que todos tenemos acceso. Después pasamos a las insulinas basales. La NPH, que es la más conocida por todos nosotros, la de uso hospitalario, tiene un inicio de acción de 2 horas, un pico de 4 a 10 horas y una duración de hasta 16 horas. Después tenemos las insulinas más nuevas, como la glardina y la detemir, que tienen un inicio de acción, la detemir de 2 horas, con un pico de 3 a 14 horas, y la glardina, una duración de 24, la detemir de 17. Las ultralentas, como la de gludec y la glardina 300, que tienen un inicio de acción de 3 a 4 horas, y lo que cambia básicamente en estas insulinas es que tenemos periodos de duración de hasta 42 horas con la gludec, y con la glardina 300 de 32 horas. A medida que evolucionamos o que cambiamos de insulina en descenso desde la NPH hasta la de gludec, la mejoría que encontramos a nivel metabólico, lo que comprobaron los estudios, es que tenemos menor riesgo de hipoglucemia nocturna, o sea, mayor tiempo de duración, mayor estabilidad en las glucemias plasmáticas y en la insulina en la sangre, menor riesgo de hipoglucemias nocturnas, que es un beneficio bastante importante. También tenemos, a medida que bajamos en este gráfico, mayor costo. Y por otro lado, otra cosa que también se diferencia es tal vez el número de pinchazos y el riesgo o el factor de aumento de peso. Por último, tenemos las insulinas de acción mixta, que son mezclas de insulina basales con insulina de acción corta. Tiene un inicio de acción de 10 a 20 minutos en su fase de acción corta y una duración de hasta 16 horas. Estas insulinas en general se dan en dos dosis, en desayuno y cena. Entonces podemos dividir a las insulinas en prandiales, las que tienen acción rápida, en basales, que son las tres que les acabo de mencionar, y las insulinas bifásicas. ¿El monitoreo de la glucemia cómo debería ser? No es que hay un monitoreo de la glucemia que nosotros podamos enseñarle a nuestros pacientes que digamos, este monitoreo de la glucemia es el ideal. El ideal está adaptado a cada paciente a los usuarios de comida y a sus regímenes de medicación. Sí hay mediciones de glucemia que están estandarizadas y a las cuales queremos llegar a objetivos durante el tratamiento, que son las que les voy a nombrar ahora. La glucemia basal en ayuno, que es la glucemia cuando se despierta del paciente a la mañana. La glucemia posprandial, que es la glucemia dos horas después de haber comido. Y la glucemia pre-comidas. Acá les voy a mostrar un poquito lo que son los sitios de inyección, que es algo que tenemos que hablar con los pacientes antes de iniciar este camino de la insulinización, que es muy extenso, y la realidad es que los pacientes se centran en este espacio abdominal y hasta ahí llegamos. Entonces, en la región anterior tenemos toda la región abdominal, y los muslos, los brazos, y en la región posterior, la región glútea, que tal vez es accesible, no tanto así como los brazos, que la verdad es que se les complica bastante acceder para autoinyectarse, igual que las piernas. Por otro lado, siempre que explicamos en consultorio o en internación esto de rotar el sitio de inyección, no nos detenemos a explicarle cómo rotar el sitio de inyección. Podríamos dividir cualquier espacio en cuadrantes, y lo que le tenemos que explicar es que la persona tiene que durante siete días seguidos aplicar la insulina en un espacio, y después rotar, si quiere, en sentido de aguja, redlock a otro espacio. El orden es aleatorio y es como se organiza el paciente, tiene que tener un orden, no tiene que ser siempre en el mismo espacio para evitar la lipodistrofia, y tampoco tiene que saltar todos los días del lugar. Bueno, ahora vamos a hablar de insulinización en diabetes tipo 2. Lo que intenté hacer yo es como una unión de todas las guías que más o menos dicen lo mismo, pueden variar un poquito en los rangos o en los números en muy poco, pero en realidad el tratamiento de la diabetes tipo 2 es básicamente el mismo, la insulinización, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Americana, y la Asociación de Endocrinología Americana, también todos dicen más o menos lo mismo. Lo que intenté plantear cuando me he hecho esta clase es cómo enfrentarnos al paciente que se va a ir a la casa de una manera clara, que pueda entender, y que lo pueda hacer solo. Entonces, manejar información, que la vamos a tener que manejar entre los dos, el médico va a tener que informar al paciente, va a tener que darle el poder al paciente de la información, de saber cómo se tiene que controlar, dónde se tiene que inyectar, cuál es la dosis, cómo va a subir su dosis de insulina, entonces toda esa información la tiene que tener el médico y el paciente. Y ahora, bueno, voy a pasar a detallarles cuál sería un plan de insulinización que armé. Bueno, las metas u objetivos de insulinización son hemoglobinas de 7, en la mayoría de los casos. se habla mucho de variar entre ser más estrictos, llegar hasta valores de 6 en personas jóvenes, que tengan un estatus neurológico bueno, que sean muy capaces de regular sus glucemias, y después ser menos estrictos y llegar hasta insulinas glicosiladas de 8, tal vez en pacientes lábiles, como serían pacientes mayores o pacientes oncológicos, en los cuales la realidad es que buscar hemoglobinas glicosiladas tan estrictas, lo que nos lleva es a mayor riesgo de hipoglucemia y deterioro del estado de salud. Las hemoglobinas glicosiladas las deberíamos controlar cada 3 meses luego de cambiar el tratamiento, hasta lograr hemoglobinas menor de 7, y luego de eso, cada 6 meses. Después, por otro lado, tenemos los otros objetivos que le había nombrado previamente. Las glucemias basales en ayunas de entre 80 y 130 mg por decilitro, las glucemias posprandiales, menor a 180, que es la glucemia a las 2 horas de haber comido, en algunas guías dice 160, eso puede variar, y las glucemias plasmáticas precomidas, menores a 130. Entonces, en el inicio de la insulinización hay dos momentos primordiales, o dos momentos básicamente, en donde nos vamos a plantear en ese paciente diabético que tenemos que iniciar tratamiento de insulina, uno es al inicio de su diabetes, y otro es en la evolución de su diabetes. Al inicio de su diabetes, es cuando hacemos diagnóstico de diabetes tipo 2, en un paciente que viene a la consulta, y está claramente insulinopénico. Entonces va a tener las 4 P, poliuria, polidipsia, polifragia, y pérdida de peso. Eso asociado a una hemoglobina glicosilada mayor a 9, nos dice, este paciente en el momento cero requiere insulina, ¿por qué? Porque ya no tiene insulina, ese páncreas claudicó, y no tiene restos para seguir probando. Lo que domina no es la insulina o resistencia, sino el déficit de insulina. En el seguimiento del paciente con diabetes, en tratamiento para su diabetes, y tal vez con buen control, con objetivos logrados, frente a intercurrencias. ¿Qué puede ser? El uso de corticoide es una indicación de insulinización, el paciente hospitalizado, es una indicación de suspender los hipoglucemiantes orales, e iniciar insulinización en la internación, lo que no significa que posteriormente continúe con insulina. Las mujeres embarazadas, que están cursando su embarazo, requieren insulinización, y los pacientes que cursan procesos febriles e infecciosos. Por otro lado, en la evolución de la enfermedad, también podemos encontrarnos con el requerimiento de iniciar insulinización en pacientes que están ya con tres o cuatro drogas antidiabéticas, y que no llegan a los objetivos metabólicos, y comienzan con patologías micro y macrovasculares. Esos son los tres momentos donde nos tenemos que plantear el inicio y utilización de insulina. Deben recordar que la del medio es transitoria. Entonces, al inicio de la enfermedad, con síntomas de insulinopenia, en intercurrencias de manera transitoria, y permanente, cuando a pesar de estar con tratamiento completo a dosis plenas, no llegamos a los objetivos de tratamiento. La insulinoterapia tiene que ser algo, como les dije previamente, que nosotros tenemos que plantear desde el día cero que nos encontramos con este paciente, que puede ser un paciente que viene, que no lo conocíamos, y que nos trae el diagnóstico de diabetes, nos derivaron como diabético, de un médico de atención primaria, o de otro colega, o es un paciente que venimos siguiendo hace mucho tiempo y hacemos diagnóstico de diabetes. En ese momento hacemos el inicio de la charla y ahí se tiene que abrir el abanico de posibilidades donde está la insulinización como un posible tratamiento, pero la insulinización no como castigo a que el paciente no haga lo correcto o como el estadio final de la enfermedad, sino como una forma más de tratamiento. Porque el gran problema que tenemos y la gran resistencia del paciente hacia la insulina y también capaz del propio médico es esta cosa que se hace el cuco a la insulina. Y la realidad es que hay indicaciones, como les acabo de mostrar, donde el tratamiento indicado es la insulina y es lo que va a prolongar la vida de ese paciente y va a evitar las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el paciente se involucre, que el paciente sepa, empoderamos al paciente con todo este conocimiento de la enfermedad que padece, de la enfermedad con la que vive, y de ahí en más empezamos el tratamiento que no va a ser solo farmacológico, y eso es fundamental. Es un cambio de estilo de vida, porque estamos hablando de diabetes tipo 2, va asociado a la alimentación, va asociado al ejercicio físico, y sí el tratamiento farmacológico y la adherencia que tenga a este tratamiento. Y también llega un punto, tal vez, que los islotes ya no pueden producir más insulina o producen insulina insuficiente y la insulina tiene que ser la herramienta para ese paciente. Entonces, el tratamiento es individualizado y es acordado con el paciente. Entonces, volvemos al gráfico del inicio de la clase, donde les mostraba la secreción normal de insulina, que es la basal y los picos con las comidas, y lo que nosotros vamos a intentar hacer es imitar esta secreción de insulina endógena, y así vamos a iniciar tratamiento. Pero, como todo, no vamos a ir de una a imitar la secreción de insulina, sino que vamos a empezar de a poco. Entonces, hay tres esquemas de insulinización. Está el esquema de insulinización basal, donde usamos estas insulinas de acción larga para tener un basal de insulina, que lo que haga sea inhibir la producción hepática de glucosa y mantiene unas glucemias relativamente normales. En este esquema, generalmente continuamos con los fármacos secretagogos y entonces lo que conseguimos es mantener unas glucemias aceptables. Después sigue el esquema basal plus, donde agregamos un bolo de insulina de acción rápida al basal en un momento de sus alimentos, en donde el paciente mida a las dos horas poscomidas glucemias mayores a 180, entonces elige cuál es la comida más fuerte para ese paciente y en dónde voy a iniciar el bolo de insulina. Por ejemplo, según la cultura y el tipo de paciente, va a ser diferente el momento donde yo le voy a poner el bolo. Tal vez acá en Argentina se hacen almuerzos fuertes y en otro lugar de América la comida fuerte es el desayuno. Entonces ese bolo va a estar individualizado según el paciente y sus glucemias. Cuando ya utilizando este esquema no llegamos a corregir los valores de glucemias del paciente o es un paciente que entra en cetonuria o tiene glucemias muy elevadas, pasamos a un esquema basal-bolo donde dividimos la insulina total en dos, o sea, en mitades. Una mitad la hacemos en insulina de acción prolongada y la otra mitad la dividimos en las dosis con los alimentos. Acá les traje un gráfico para recordarle los tiempos de acción y la duración de las insulinas. Como pueden ver, las de acción corta empiezan inmediatamente, como máximo la corriente una hora de pico y hasta ocho horas de acción. Y después tenemos la insulina NPH y la insulina tipo glargina que dura más tiempo. Bueno, el esquema basal. Para hacer un esquema basal, les traje un ejemplo. Esto sería como la indicación, después les voy a dar el ejemplo. Pero para la insulina basal tenemos dos opciones. La opción simple, que muchos de nosotros utilizamos, es iniciar con 10 unidades de insulina NPH. Generalmente si vamos a usar NPH, vamos a preferir usarla antes de dormir, a esa dosis de 10 unidades, o de TEMIR también se puede utilizar a la misma hora. Y si no, vamos a usar una cuenta donde vamos a utilizar 0,1 a 0,3 unidades kilo, y según el resultado que nos da, vamos a dividir las dosis en tres cuartos a la mañana y un cuarto a la noche. Después, la insulina glargina y deglutec se puede dar en cualquier momento del día. La realidad es que nosotros acá, en Argentina, estamos utilizando mucha insulina glargina. Es la que nos da el Ministerio de Salud en la República, y la verdad es que, al ser una sola dosis al día, es súper cómodo. Pero, tal vez, según la obra social, o algunos pacientes que ya venían con NPH, continúan con NPH. Igual en internación utilizamos NPH. ¿Qué pasa con los fármacos que venía el paciente recibiendo? Recuerden que este paciente puede ser un paciente que no tenía nada, el paciente este que llegó adelgazado con poliuria, polidipsia, y que requiere sí o sí insulinización, y entonces lo único que le vamos a poner es la insulina, o puede ser un paciente que tenía muchos fármacos hipoglucemiantes, entre tres y cuatro, y tenemos que ver qué hacemos con esos fármacos. Podemos mantener la metformina, el inhibidor de P4, la SGLT2, y la GLP1, pero sí o sí debemos suspender la pioglitazona y la repaglitazona. No, perdón, no suspender, sino reducir dosis y suspender las subonirogreas. Esto es algo importante, porque estos fármacos nos van a producir hipoglucemia. Entonces, estar muy atentos de qué vamos a hacer con estos tres fármacos. Las sulfas, sugiero suspender, si bien algunas guías dicen que se podría bajar la dosis, y las otras dos se podrían reducir. Acá hay un ejemplo de cómo ajustar la dosis. Una vez que tenemos nuestro paciente X, que vino a consultorio, decidimos que había que insulinizarlo. Puede ser cualquiera de las dos variables, el paciente que inició de cero, o el paciente que ya venía con medicación previa. Tenemos que continuar citándolo semana a semana, o cada tres días, sería lo mejor, y haciendo un aumento o un ajuste de sus insulinas. Entonces, a este paciente lo mandamos a medirse las insulinas en ayuno. Las insulinas no, perdón, las glucemias en ayuno. Cada tres días va a notar qué glucemias tiene, y si en tres días seguidos tuvo mayor de 130, subimos tres unidades. Si en tres días seguidos tuvo glucemias menores de 90, bajamos tres unidades. Entonces, la regla de los tres. A los tres días, tres unidades. Para más o para menos. ¿Qué pasa si el paciente tuvo hipoglucemia sintomática? Bajamos cuatro unidades o tres, eso es variable. Y sí o sí, o bajamos el 10%. Pero si la glucemia es menor de 70 y es sintomática, hay que bajar la dosis. Ahora, acá les muestro un ejemplo. Tenemos un paciente que está con insulina agrargina, tres unidades a la noche. Durante los últimos tres días nos trae anotados que sus glucemias en ayunas fueron mayores a 130. Miligramos por decidilitros. Entonces decidimos aumentarles tres unidades de insulina. Entonces nos va a quedar con 16 unidades de insulina agrargina. Y la insulina se la vamos a dar. La misma insulina, o sea, no rotamos insulina, en el mismo horario, pero diferente dosis. Así se resolvería el ajuste de dosis de este paciente. Este paciente vino hoy. Y me dijo eso. Dentro de tres días puede pasar lo mismo. No, o sea, vuelve con sus glucemias, continúa con glucemias mayores a 130 en ayunas, entonces aumentamos tres dosis más. Y el paciente se nos va a 19 unidades de insulina. Por otro lado, puede ser al revés. Entonces el paciente viene con su insulina basal de 14 por la noche, pero todas las glucemias que se tomó durante la mañana fueron menores a 80. Entonces en este paciente tenemos que reducir tres unidades de insulina. El paciente va a recibir la misma insulina, o sea, la agrargina en el mismo horario, pero a diferentes dosis. Vamos a restar tres unidades, once unidades. Ojo con este paciente, que es un paciente en el cual vamos a tenernos que fijar si no tiene causas de hipoglucemia. ¿Qué causas pueden ser hipoglucemia? Que esté haciendo ayunos, que requiere una colación a la noche, que cena muy temprano y se va a dormir muy tarde y en el medio no comió nada, que tiene alteración de la función renal, que está cursando una infección. O sea, múltiples pueden ser las causas que provoquen hipoglucemia. Bueno, hay dos fenómenos de los cuales les quería hablar, que es la hiperglucemia en ayuno, el fenómeno de Somoji y el fenómeno del ALBA. Son fenómenos que se presentan los dos con hiperglucemia en ayuno, pero tienen etiologías totalmente distintas y que voy a pasar a explicar. En estos pacientes que vienen con hiperglucemias en ayunas, que no entendemos la razón y que por ahí vienen muy bien controlados en el resto del día, lo que hay que hacer es buscar una glucemia a las 3 de la mañana. O sea, el paciente hizo toda su vida normal y le pedimos que se ponga el reloj a las 3 de la mañana y que se haga un hemogluco y que anote el resultado. Si en ese resultado tiene hipoglucemia, estamos frente de un fenómeno de Somoji. Si en ese resultado no tiene hipoglucemia, estamos en el fenómeno del ALBA. ¿Cómo sería un fenómeno de Somoji? El paciente, por hormonas contrarreguladoras, a la madrugada produce una hipoglucemia fisiológica. Esta hipoglucemia hay que arreglarla o la forma de corregirla y de que no se produzca es o disminuir la dosis basal o agregar una colación. O sea, es súper importante en este paciente porque en realidad el tratamiento que estamos dando es un tratamiento excesivo y le estamos provocando la hipoglucemia que después genera la hiperglucemia. Diferente es el fenómeno del ALBA, que el paciente este no tiene hipoglucemia durante la noche, pero a la mañana al despertarse, con su pico de cortisol, genera la hiperglucemia. Ahí se siente, al contrario del otro, lo que tenemos que hacer es aumentarle la dosis de insulina o en vez de que se ponga la insulina a las 8 de la noche, se la ponga a las 10. O sea, retrasar la dosis de insulina. Son dos estrategias diferentes, dos fenómenos diferentes, que si solo nos fijamos en la glucemia en ayuno, podrían llegar a ser exactamente iguales. O sea, medimos una glucemia antes de dormir y una glucemia en ayuno y no nos damos cuenta de este efecto, que es tan diferente en tratamiento y en generación. El esquema basal, que es el que le acabo de explicar, donde ponemos una sola insulina basal, que podría ser una NPH en dos dosis, o una glargina en una sola dosis al día, o una NPH nocturna, el beneficio que tiene es que tiene pocas inyecciones, o sea, pocas aplicaciones de inyecciones inyectables, es útil en pacientes que tienen hiperglucemia en ayuno, que la titulación es lenta y segura, así como les expliqué cómo lo podíamos hacer nosotros en el consultorio, cada tres días, aumentar, disminuir, la realidad es que si tenemos un paciente que es muy capaz y está instruido, muchas veces podríamos llegar a explicarle el sistema, y la realidad es que podría solo titularse la insulina, siempre con controles seguidos del médico, que tiene dosis baja, que tiene menor aumento de peso, y la desventaja es que no corrige las glucemias posparandiales, cada vez que nosotros tenemos picos de glucemia luego de comer, esta insulina basal que se mantiene constante a través del día, no genera una respuesta fisiológica porque es exógena, y tenemos hiperglucemia posparandiales. ¿Cuándo debemos finalizar esta titulación de insulina, este sumarle tres, restarle tres, para ver la dosis basal de insulina que requiere el paciente? Cuando ya está recibiendo más de 5 unidades kilogramos días de insulina basal y su hemoglobina glicosilada no está en objetivo. ¿Qué pasa acá? Tenemos que ir a buscar qué pasa en las glucemias posparandiales, porque ese paciente tiene hemoglobinas en ayunas aceptables, buenas, tiene mucha insulina o insulina adecuada que fuimos graduando, pero tiene sus glucemas miasposprandiales que están fuera de rango. Otra alerta para no seguir aumentando la insulinización es cuando el paciente empieza a padecer hipoglucemia, o sea, esa insulina que le estamos dando basal le provoca hipoglucemia y ya no hay que aumentar la dosis. Entonces en este paciente vamos a pasar al esquema basal plus, que es adicionar a su esquema basal una dosis de insulina corriente. Como les dije antes, esta dosis de insulina corriente o ultra rápida va a ser en la comida que el paciente tiene mayor consumo de hidratos de carbono o mayor contenido glicémico que podría ser el almuerzo, como utilizamos muchas veces acá en Argentina, o en el desayuno o en la cena, en realidad el tratamiento es individual. Dejamos la dosis basal que tenemos de las glucemias y las insulinas basales, ya sea la glargina NPH de Temir, añadimos insulina regular, en general se comienza con dosis de 4 unidades previo a la comida que presenta glucemias mayores a 180 mg a las 2 horas, y debemos ajustar la dosis cada 3 días como antes, pero acá tenemos que ser más rigurosos en lo que le vamos a agregar de insulina de acción rápida, no vamos a ir de 3 en 3, vamos a ir ajustando de a poquito, con 1 o 2 unidades. La insulina basal, como les conté previamente, lo que hace es inhibir la liberación de glucosa hepática, y cubre el 40 al 50% de las necesidades diarias de insulina, y este tipo de bolos de insulina, insulina basal plus, lo que nos brinda es un 10 a un 20% del resto del requerimiento. Todavía no llegamos al 100% del requerimiento del paciente. Acá les doy un ejemplo de ajusto de dosis. Este paciente recibe con el almuerzo 6 unidades, o sea, ya le fueron aumentando sus insulinas de almuerzo porque no llegaba a objetivo. Dos horas posteriores al almuerzo presenta 180 mg de glucemia, mg por decilitro. Entonces decidimos aumentar una unidad de insulina, entonces ese paciente en su próximo almuerzo va a recibir la misma insulina en el mismo horario, pero con aumento de dosis. Esto podría ser al revés, el paciente podría tener valores menores y requerir reducir la dosis. Si con este esquema basal plus no completamos objetivos, el paciente continúa con glucemias muy altas y tiende a la cetonuria, lo que debemos optar o al punto al que hemos llegado es un paciente en el cual debemos plantearnos un esquema basal bolo. En el esquema basal bolo tenemos un 50% de las necesidades de insulina cubiertas por insulina basal, que puede ser NPH, DT-MIR, las de acción lenta, y el otro 50% está cubierta por bolos que se dan en las comidas. Entonces, en pacientes muy sintomáticos, con poliuria, polidipsia, marcada hiperglucemia o cetonuria, son en los que nos debemos plantear este tipo de esquema. Sí o sí debemos suspender los fármacos secretagogos y entonces hacemos el cálculo de la dosis total. 0,3 a 0,5 unidades kilo día, en pacientes obesos se pueden aumentar hasta 1 a 1.5 unidades kilogramos día. Con esto quiero decir, y por ahí no lo nombré anteriormente, pero siempre varía la dosis basal del paciente y la dosis total de insulina que vamos a utilizar. En general intentamos ser más restrictivos y iniciar con dosis más bajas y esperar a valorar cómo va requiriendo y aumentando la dosis, pero la realidad es que si estamos enfrente de pacientes obesos, que sabemos que tienen mucha insulina resistencia, la realidad es que podemos elegir iniciar con dosis de insulina totales más grandes por unidades de kilo. Este es un ejemplo, vamos a iniciar esta insulinización de este paciente de 80 kilos, utilizamos esta dosis de 0,5 unidades kilogramos día, nos da 40 unidades al día de insulina, dividimos 50 a 50, 50 en basal, vamos a utilizar NPH, como son más de 10 unidades, elegimos ponerle dos tercios a la mañana y un tercio a la noche, y después vamos a hacer bolos de 6 unidades. 3 por 6, 18, nos llegamos a 20, pero más o menos estamos en el valor. La insulinización es individual a cada paciente y lo más entendible para el médico y para el paciente. Y si el médico lo comprende, se lo puede explicar al paciente, y para el paciente tiene que ser un tratamiento fácil, así lo puede lograr. Entonces acá está el gráfico de cómo quedaría el tratamiento de este paciente. Este paciente va a recibir 15 unidades de NPH a la mañana, con el desayuno 6 unidades de insulina rápida, con el almuerzo y la cena 6 unidades de insulina rápida, en cada uno de esos dos momentos, y después de la cena o antes de dormir, 5 unidades de NPH. ¿Qué pasa con estos pacientes? El ajuste de dosis es mucho más complejo que el que les venía mostrando, de insulina basal, donde hacemos solo el ajuste de dosis de insulina por la mañana, o el basal plus, donde solamente tenemos un posprandial, que es donde le pusimos la dosis de insulina corriente, o de acción rápida. En este paciente ya debemos tener varios momentos de controles de glucemia. Vamos a ver, la glucemia nocturna, o sea, las glucemias a la mañana las vamos a corregir según las insulinas que aplicamos a la noche. Entonces, si este paciente llega con glucemias en ayunos mayores a 130, sabemos que tenemos que aumentar la dosis de insulina basal de la noche. Al contrario, si este paciente llega con glucemias muy altas a la noche, sabemos que la insulina que tenemos que aumentar es la insulina de la mañana. Y después, cada uno de los momentos donde utilizamos insulinas de acción rápida deben ser valoradas dos horas posteriores a la ingesta. Entonces ahí, tal vez vamos a ir sumando en las comidas dosis de insulina. Tal vez este paciente que inició con 15-5, termine con 20 a la mañana, 5 a la noche, y requiera más dosis de insulina en almuerzo. Terminé con 8 unidades en almuerzo, 6 en desayuno, 6 en cena. Entonces ahí ya empieza el ajuste artesanal de la dosis de insulina. Este esquema basal bolo tiene como ventajas que es el más fisiológico. Si recordamos, la secreción endógena de insulina es el que más se parece, logra un control metabólico muy bueno, y nos da flexibilidad en sus estilos de vida porque puede cambiar de alimentación o de actividades y programar su dosis de insulina. La desventaja es que hay múltiples inyecciones, inyecciones para infusión de insulina, y controles de glucemia. Entonces la verdad que hay muchos pacientes que no son, que no les gusta mucho este tipo de esquema. Por otro lado, tenemos las insulinas de premezcla. Las insulinas de premezcla, si se acuerdan que hablamos al principio de la clase, son insulinas que tienen insulinas de acción lenta e insulinas de acción rápidas en mezclas de 70-30 en general. Se utilizan dos veces al día con desayuno y cena. y cada una de sus insulinas conserva su acción. Vamos a hacer un cálculo de dosis. En este tipo de insulinas de premezcla, hacemos la misma cuenta con 0-3 o 0-5, con 80 kilos, utilizando 0-3 nos da una cuenta de 24 unidades al día que tendría que recibir este paciente. Entonces aplicaríamos 14 unidades a la mañana y 10 unidades a la noche. Otra forma de empezar con insulinas premezcla que es mucho más fácil y olvidamos las cuentas es iniciar con 10 unidades antes del desayuno y antes de la cena y después ir titulando la dosis que se requiere. Siempre para todos los esquemas de insulina tenemos como la cuenta fácil digamos o la dosis fija que nos puede ayudar o podemos acudir al conteo más exacto según el peso de las necesidades. Las ventajas de insulina premezcla es que son de fácil administración que corrige las dos glucemias la preprandial y las posprandiales que tiene solamente dos pinchazos. El paciente que accede a este tipo de esquema de insulinización que acordamos con ese paciente hacer este esquema de insulinización requiere tener una dieta muy cuidada y una actividad física estable. O sea, no puede ser un paciente que haga yunos que trabaje muchas horas y que no tenga tiempo para desayunar o para almorzar que trabaje de noche y tenga una actividad irregular y un pico de cortisol que sea en cualquier momento del día. Entonces, son pacientes que tienen que ser individualizados porque es un tratamiento muy poco flexible. y Gracias.